Bien, vamos allá con esta banda sonora y tema principal del videojuego The Last of Us parte 2 del grandísimo Gustavo Santaolalla. Deciros que este es el único tema de toda la saga del videojuego que se toca con un banjo de seis cuerdas, afinado exactamente igual que una guitarra, por lo que es el tema más sencillo de pasar a una guitarra y que nos suene como se merece, aunque realmente estaremos limitados en cuanto a la sonoridad, porque no es un banjo. Prácticamente todos los temas principales de The Last of Us se tocan con el instrumento, podemos decir, principal de Gustavo Santaolalla, que es ese ronroco, ese sonidazo, y prácticamente todas las adaptaciones que hay del ronroco para guitarra, para tocar los temas de este videojuego, la verdad es que no suenan ni para atrás. Por eso he decidido traeros este, que está muy guay. Mención especial, Antonio Benítez de Triton Guitars, residente aquí en Vigo ahora mismo, y que me ha hecho, muchos me preguntáis, por esa mariposilla del traste 3 de los luciérnagas, está hecha a mano por Antonio e incrustada con muchos sudores al tener que agujerear el mástil de una Taylor. Muchas gracias, Antonio, y sin más, tocamos y explicamos. ¡Gracias! 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 de una forma clara y que la gente lo entienda, pero realmente con la mano derecha en cuanto a los arpegios podéis tener total libertad, siempre intentando anclarse a las melodías que Gustavo Santalaya nos propone. Bien, primera sección. Solamente hasta ahí. Ponemos la posición de la menor, mano derecha en posición de arpegio, cuerdas 2, 3, 4, pulgar preparado para atacar la quinta. Y hacemos un barrido con cuerdas 5, 4 y 2 de la mano derecha. ¿Ok? Es como hacer esto, pero más controlado y a unas cuerdas específicas. Si no controláis la técnica me preguntáis en clase. Bien, hacemos el barrido para ir a por la cuerda 2, que es la que me interesa, y coletilla de cuerda 3. ¿Ok? Ahí veis la 3. Bien, y ahora fijaos porque el desplazamiento de la posición de la menor va a tener truco. Vamos a tener que hacer esto. Nos vamos a desplazar toda la posición de la menor, pero mucho ojo. El dedo 2, aunque lo veáis colocado, está taponando la cuerda 4, no está apretando. Para que yo cuando haga el slide, lo que suene, lo que el oído suene es simplemente el intervalo de tercera que estamos haciendo con la segunda y con la tercera cuerda. La cuarta no debe sonar. Entonces fijaos. Cuando llego aquí, la quinta queda en nota pedal y le damos a la 2 y a la 3. Siempre dejando sonar, haciendo mucho sustain. ¿Ok? A ver si os sale. Y vuelvo para atrás. Para hacer esta coletilla vuelvo a hacer el barrido 5, 4, 2 y termino con 3, 2, 3. Esto es como hacer al llegar al la 2, 3, 2, 3. Es como hacer eso, pero la primera 2 va con barrido. ¿Ok? Y dejando, como siempre, sonar. Seguimos. Llega esta subida. Que yo os propongo hacer esto y es exactamente el mismo movimiento que acabamos de estudiar. ¿Vale? Pero ahora no volvemos al la menor. Venimos aquí. Ponéis dedo 3, tercera cuerda tras C5 y dedo 4, segunda cuerda tras C5. La cuerda 3 no la vamos a utilizar, pero poned el dedo igual. Y hacemos, en la hoja tenéis anotado la quinta y la segunda cuerda, pero realmente es como una especie de barrido a dos cuerdas. Y dejáis sonar. ¿Ok? ¿Vale? Seguimos. Se repite el primer movimiento que hemos estudiado. ¿Ok? Y ahora viene esto. Vamos simplemente hasta ahí. Lo repito. Bien, pues fijaos. Hay que poner este intervalo de tercera, de quinta y segunda cuerda mayor, dedo 1, quinta cuerda, traste 2, y dedo 4, o el dedo 3, el que queráis, segunda cuerda, traste 4. ¿Ok? Y tenéis anotado en la hoja 5, 2, pero es más bien con carácter de barrido. ¿Vale? Y desde aquí. ¿Vale? Y ahora viene esto, que es una melodía con la segunda cuerda, pero fijaos cómo tenemos que atacarla. Yo hago dedo 4, segunda cuerda, traste 3, ataco, y ahora tenemos un ligado, segunda cuerda, traste 1, y al aire. ¿Ok? Ligado 1, 0, con la segunda cuerda y dedo 1. ¿Vale? Es decir, tiene que sonar con esos ataques. ¿Vale? Caemos en un mi mayor estándar, y fijaos, tenéis anotado en la hoja 6 y 4, pero también con carácter de barrido. ¿Vale? Ese tupán, ¿ok? Con sexta y cuarta. Y ahora fijaos, tenemos ese trino con la tercera cuerda, y necesito el dedo 1, porque vamos a hacer con la tercera cuerda 0, 1, 0, pero muy rápido. ¿Vale? Para caer en un la menor con el siguiente arpegio. Es decir, 5, 4, 3, embarrido. ¿Ok? Como hacer esto, pero más controlado. Y coletilla, 2, 1, 2, 3. Y fijaos cuando tengamos estas coletillas, en las que tenemos que ir a por la cuerda 1, porque en la mano derecha me veréis que la descoloco un poco. Voy con el dedo a anular, a por la cuerda 1, y luego me recoloco. Fijaos. Y me quedo ahí, como en digitación, cuerdas 1, 2, 3, para recolocarme después cuando tenga que volver a empezar. Este baile de la mano derecha lo vais a ver constantemente en la cover. Bien, seguimos. Habría que repetir todo esto, pero con un poquito más de intensidad, que es la gracia. Es decir, imaginaos. En vez de tocarlo así, pues entro con más ganas. Y lo mismo, más ganas. Y aquí, fijaos, en esta posición, ya no hago y me quedo ahí. Juego. Ok, con la cuerda 2 y con la cuerda 3. Y vuelvo. Todo más con más intención, ¿vale? Es decir, menos minimalista o menos atmosférico. Todo un poquito más fuerte. Seguimos. Comienza otra parte del tema y ya tened en cuenta que la mano derecha va a cambiar de digitación a cuerdas 1, 2, 3. Y me voy a mantener ahí prácticamente durante toda esta parte. Fijaos cómo entramos. Bien, esto es un La menor con el dedo 4 en primera cuerda tras T3. Es decir, un La menor 7. Y hacemos barrido de 5, 3, 2 y 1. Buscando lo que quiero es la primera cuerda, ¿ok? No podéis exagerar para que suene a banjo. Ahí, a lo trasteo, ¿ok? Bien, justo después... Atacamos segunda y primera a la vez 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5... Increchendo, ¿ok? Entramos en un Re... Con esa coletilla que es barrido. Un Re estándar. Barrido 4, 3, 1... ¿Vale? Buscando lo que quiero es que suene la 1... ¿Vale? Lo que quiero es la 1... 2, 3, 2, 1, 2... Y esa es la coletilla. 2, 3, 2, 1, 2... ¿Vale? 2, 3, 2, 1, 2... Cambio a Re menor... Y tenemos un trino al final. Fijaos, la entrada al Re menor es la misma que el Re. Barrido otra vez 4, 3, 1... ¿Vale? Y la coletilla es igual que el Re mayor. 2, 3, 2, 1, 2... ¿Vale? 2, 3, 2, 1, 2... Más el trino. El trino es con la primera cuerda y tiene que sonar los trastes 1, que ya está pulsada. 3 y 1 en trino. Es decir, de un solo ataque es una transición que me va a anunciar que entramos a otro acorde. En este caso un La menor. Y tenemos este La menor, que va a fastidiar un poco porque cambia un poco la dinámica del arpegio. Hacemos barrido, 5, 3, 1... Perdón. Ahí está. 5, 3, 1... 5, 3, 1... Con barrido. Y fijaos muy bien en el arpegio que viene ahora. Es recorrer las notas 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4... ¿Vale? Es decir, vengo de aquí... ¿Ok? Bien, seguimos. Llega una segunda parte de lo que acabamos de tocar en la que va a cambiar el final, pero entramos exactamente igual, con el La menor, 7. Y hacemos lo siguiente. Voy a dejar ahí arriba el slide para que se entienda. Fijaos. La menor, entramos con barrido 5, 3, 2, 1... ¿Vale? Y atacamos 5 veces cuerdas 2 y 1. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5... O también podríais atacar 4 veces si hacéis una espera. 1, 2, 3, 4... Como queráis. 1, 2, 3, 4... Y ahora viene esto. Que es un ligado de la primera cuerda del traste 3 al 5. Buscando más el efecto que ir a por la nota en sí misma. Esto se entiende cuando se hace el cambio a Re, por ejemplo. ¿Vale? Se deja ahí arriba... Que casi ni suena. ¿Ok? A ver si se entiende porque esto es un efecto más que un arreglo. ¿Ok? Bien. Caemos en un Re exactamente igual que antes. Perdón. Re menor. Perdón. Que cambia un poquito con respecto al anterior. Que se parecía mucho al Re mayor. Aquí este Re menor de la segunda vuelta lo vamos a cambiar. Y hacemos entrada, embarrido, 4, 3, 2, 1... ¿Vale? Y atacamos 4 veces cuerdas 2 y 1 a la vez. Para darle luego a la 3. Ahí está el trino. Que me va a servir de apoyo esa cuerda 3 al trino. Bien. Yo recomiendo que tengáis otra pestaña abierta con la cover a mano. Porque esto, cuando se explica arpegio a arpegio, carece prácticamente de sentido. Y es muy aburrido. Entonces tenéis que ir escuchando la cover constantemente. ¿Vale? Bien. Caemos en un La menor y hacemos lo siguiente. Repito. Y es barrido 5, 3, 1... ¿Vale? Y fijaos al arpegio. Me va a anunciar que viene el acorde de Sol. Que no lo hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Y es 4, 3, 2, 1, 2... 4, 3, 2, 1, 2... ¿Ok? Y ahí el Sol grandioso. ¿Ok? Que es dedo 2, sexta, cuerda atrás, T3. Dedo 3, segunda, cuerda atrás, T3. Y hacemos en la hoja, tenéis anotado, sexta y segunda. Pero con carácter de barrido. Y fijaos qué hacemos con la mano derecha. La vuelvo a subir a digitación, cuerdas 2, 3, 4. ¿Ok? Para hacer ese ataque. Es preferible que lo hagáis con un dedo pulgar y dedo anular. Que no mováis la digitación y hagáis sexta y segunda con los dedos que corresponden de digitación, cuerdas 1, 2, 3. Pero como queráis. Y ahora fijaos. Ese Sol tiene esta coletilla que es la 1 al aire, la 2, la tendréis pulsada con el dedo 3, la 3 pulsada en traste 2. ¿Ok? Y viene un Fa estándar, también grandioso. ¿Ok? Es decir, cejilla 1. Y con los dedos que os queda en posición de Mi y lo arrastramos. Y fijaos ahora. Es decir, tenemos un La menor ahí muy conceptual, que es barrido 5, 4, 3. ¿Ok? Con esta coletilla. Perdón. ¿Vale? ¿Qué hacéis? ¿Vale? Bien. Seguimos. Llega una parte que con el banjo suena muy guay y con la guitarra estamos un poquito más limitados. Pero bueno, yo os propongo esto. La toco completa. Hasta ahí. ¿Vale? Que es cuando caemos en un Mi menor. Bien. Pues esto es leer una tablatura y fijarse muy bien en cómo lo estoy tocando. Fijaos que trabajo como si fueran posiciones fijas. Y en cuanto a la digitación vamos a usar la misma de Santa Olalla, que es una digitación que tiene bastante sentido y es lo que yo os voy a proponer. Bueno, fijaos. Dedo 1 en segunda cuerda, traste 1 y dedo 2 en tercera cuerda, traste 2. Y hacemos... Le damos a la 3, a la 2 y a la 1. La mano derecha la tengo en posición de arpegio. Cuerdas 1, 2, 3. Y esta segunda, traste 4, voy con el dedo meñique. ¿Vale? Y fijaos ahora. Llega esto, que es segunda en traste 3 con el dedo 3. Trino 1, 3, 1. ¿Vale? Con los dedos también 1, 3, 1. Ahora, segunda, perdón, tercera en traste 2. Y hacemos 3, 2, 3. ¿Ok? 3, 2, 3. Con la posición inicial. ¿Ok? Volvemos a partir de la misma manera. Pero fijaos ahora. Es decir, llegamos aquí. Y mirad, si voy con el dedo 4 a segunda traste 4, ¿dónde me queda el dedo 2? En segunda traste 3. Y el trino lo voy a hacer con los dedos 2 y 4. ¿Vale? Es un trino 3, 4, 3 con la segunda cuerda. ¿Vale? Segunda en traste 1. Y dos ataques en la tercera del traste 2. ¿Vale? Bien, volvemos a partir de la misma manera. Y tenemos este final que es diferente. Es decir, volvemos a hacer el trino 3, 4, 3 de la segunda cuerda con dedos 2, 4, 2. Cómo odio explicar estas cosas. No os lo podéis ni imaginar. ¿Vale? Tenemos el trino. Volvemos a segunda en traste 1. Y hacemos el final que ya hemos aprendido. ¿Vale? Y ahora viene a esto. Que es la entrada al mi menor. Que es tercera cuerda en traste 2. La tendremos pulsada. ¿Vale? Y con la segunda cuerda trino 0, 1, 0. ¿Vale? Y le damos otra vez a la tercera que la tendremos pulsada en traste 2. Bien, y con esto terminaríamos la sección. Y entramos en mi menor. Seguimos. Hago el enlace hacia toda esa parte que tiene que ver con mi menor. Venimos de la melodía. Y entramos. Hasta ahí. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues entramos en un mi menor estándar. ¿Ok? Y con la mano derecha, barrido 6, 4, 3. ¿Vale? Esa es la caída del mi menor. Ahí tenéis. La mano derecha, ojo, porque ha subido a cuerdas 2, 3 y 4. ¿Vale? Pulgar a la sexta. Me he vuelto a recolocar. Y hacemos barrido 6, 4, 3. Ahora, cuerda 4, cuerda 3 al aire y cuerda 3 en traste 2 con el dedo meñique. ¿Vale? Caigo en un la menor, barrido 5, 4, 3. Con esa pequeña coletilla. 2, 1, 2, 3. Que me he vuelto a recolocar en cuerdas 1, 2 y 3. Mucho ojo al baile de la mano derecha. Vuelvo a hacer esto. ¿Vale? Que ya lo hemos aprendido antes. Es tercera en traste 2. Trino con la segunda cuerda 0, 1, 0. Y otra vez cuerda 3 en traste 2. Porque vamos a volver a entrar al mi menor. Para hacer otra vez. Cuarta, tercera al aire y tercera en traste 2. Es decir. Que fijaos muy bien en los tiempos. Porque esto también es bastante libre en cuanto a tocarlo. ¿Vale? Si os fijáis en la cover aquí. Pues hago ralentando. Me adelanto. Es decir, hago lo que me da la gana un poco. Como hace Gustavo Santalaya. Seguimos. Ahora vendría toda la primera parte hasta el mi mayor. Es decir, y además con intensidad. Seguimos. Hasta aquí. Hacemos el trino. ¿Vale? Y llega este la menor. Para volver a hacer esto. Bien. Este la menor. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Hay que aprendérselo muy bien. Barrido. 5, 4, 3. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. ¿Vale? Esa última cuerda 2 que damos en el la menor. Esa nota nos va a dar la entrada continuamente en toda esta sección final. Acierta a esta posición concretamente. ¿Vale? Fijaos. ¿Vale? Bien. Entramos ahí en la posición que ya hemos aprendido. Intervalo de tercera, quinta y segunda cuerda. Entraste 2. Y le damos a la 5 y a la 2 con carácter de barrido. ¿Vale? Esto ya lo conocéis. Caemos en mi. Con 6, 4. Es decir, lo mismo de la primera parte. Y ahora fijaos. Primera vez que no tenemos el trino. Es tercera al aire directamente. Para volver a caer en un la menor, barrido. 5, 4, 3. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. ¿Vale? Lo tenéis ahí anotado. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Otra vez el sí. Melodía. Caemos en un mi. Trino. Esto, si os fijáis, es un bucle del final de la primera parte. ¿Vale? Y viene el la menor final. Que es todo esto. Entramos en un la menor, barrido, 5, 4, 3. ¿Vale? Y hacemos. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Y esa primera cuerda en traste 4. ¿Ok? Que aquí también queda un poco cojo. Porque con el baño suena muy bien la guitarra. Pues no tenemos tanto sustain y tanto metal. ¿Ok? Ahí está. Si os fijáis aquí, me he vuelto a colocar con la mano derecha en cuerdas 1, 2 y 3. ¿Vale? Recordad que venimos de... Todo el rato en cuerdas 2, 3, 4. Y final, finalísimo. Posición de la menor con tónica en sexta, traste 5, cejilla, en traste 5 y con los dedos que os quedan, posición de la menor. Y... O así... O así... O así... Final totalmente libre. Bien. A escucharlo mucho y dadle caña.